muy muy buenas para todos estamos aquí una vez más en vídeo con plumas y bueno gente el día de hoy les voy a hablar de el pollito que tenía la tripa afuera si ya el pollito ya tiene un mes y cuando cuando pasó eso tenía como una semana un poco tiempo tenía y pues bueno voy a estarle mostrando imágenes de cómo está el pollito y de cómo está ahora como los filhos lo solucione como solucionar este problema así y voy a hablarles un poco acerca de eso porque eso pues tiene un nombre llamado prolapso así que es la tripita que se le sale a las gallinas más que todo ese ese problema más que todo pasa con las gallinas cuando ya están poniendo huevos ponen huevos y la tripa se les sale cuando están poniendo huevo pero pues no en pollitos no en pollitos y les voy a contar que creo yo que le pasó el pollito de por qué le pasó eso porque pues a los pollitos no suele pasarle y pues de cómo está el pollito ahora bueno justo en este momento están viendo un videito de cómo está el pollito la verdad estaba bastante bastante mal y lo que más me preocupaba a mí en ese momento era que el poquito no pudiese hacer del baño bien porque pues si un animal que no haga del baño pues automáticamente pues va a morir cierto entonces pues miren cómo se ha podido está bastante mal y no pensé iba a sobrevivir porque estaba bastante más gente muy mal y no había nada que hacer no había nada 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 que hacer si miran bien el proyecto cuando hacía el baño se regaba absolutamente todo en la parte de atrás y mantenía incluso mojado yo tenía que estarlo limpiando a cada rato limpiarlo 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 para que pues así no se pueda enfermar más de lo que estaba haciendo cierto entonces la solución a ese problema en el caso del pollito fue que el pollito creciera un poco más que pasó cuando el pollito creció un poco más lo que pasó fue que automáticamente esa tripita que estaba fuera entró sola sola yo intenté meter la tripita que estaba pequeño pero la verdad era demasiado pequeño el pollito y era imposible hacerlo porque si lo seguía haciendo pues iba a lastimarlo y pues iba a morir de todas formas el pollito así que preferir dejarle la tripita hacia afuera esperar que creciera un poco más para ahora sí hacerlo pero cuando creció me di cuenta de que sola entró y fue lo mejor que pude haber hecho un suscriptor me escribió de que le haya pasado algo igual con el pollito con un poquito que tenía y lo que hizo fue cortarle esa tripita que está afuera eso es horrible algo que no pueden hacer eso nunca lo hagan o sea imposible nunca nunca lo hagan no sé cómo puede ocurrirse eso o sea no hagamos eso si al pollito le falta una tripa pues como como vamos a cortar nosotros la cloaca al pollito no hagamos eso eso no e incluso esa persona me escribió eso y yo quedé como que sorprendido porque no pensé que alguien pudiese hacer eso no así que no hagamos eso si el pollito tiene un prolapso si así se le llama un prolapso lo primero que tenemos que hacer es guardar la calma y separarlo de los demás que pasan los pollitos las gallinas tienen una tendencia de que si viene algo raro lo pican si en algo raro pica y si el pollito con el prolapso o la gallina con el prolapso las otras gallinas la ven lo ven van a empezar a picar aplicar aplicar y pues eso llegaría a matar al pollito o a la gallina sí así que lo primero que hay que hacer en estos casos es separarlo en mi caso yo no lo separe porque no lo separe porque está muy muy pequeñito el pollito no tenía donde poner no tenía un criador con bombillo no tenía nada de eso así que no pude separarlo y afortunadamente solamente tenían dos pollitos si eso hacía de que no había no hubiesen muchos pollitos y el problema es si hay muchos pollitos todos van a picar la picarle y yo me quedé viendo el pollito por mucho tiempo y vi que la gallina no le hacía nada el otro poquito no le hacía nada incluso lo ignoraban ignoraban la parte de atrás del pollito y no le hacían absolutamente nada así que por eso decidí dejarlo con la gallina aunque no es recomendable hacerlo porque puede llegar a picarlo el poquito creció automáticamente el prolapso de la tripita sola entró sola 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 entró y eso fue lo que pasó en este caso que hay que hacer tener una buena limpieza una buena higiene del pollito para que no sea enferma de otra cosa esperar que crezca un poco si el pollito está muy muy pequeñito porque si nosotros manualmente queremos meterle esa tripita va a ser imposible el pollito es muy pequeño o sea en el caso mío estaba súper pequeño estaba casi recién nacido y es algo que pues mataría el pollito automáticamente si es algo muy muy grave este problema creo que lo ocasionó la gallina porque la única forma de que pues pudo haber pasado eso fue que la gallina ya ha pisado el pollito y automáticamente y es salido de la terpita eso suele pasar a las gallinas que ya están poniendo cuando la gallina están poniendo a hacer un gran esfuerzo y más que todo para las gallinas gordas y poner el huevo y automáticamente sale el de la tripa que es que la cloaca sale a la luz y pues a la otra gallina si ven eso empiezan a aplicarla así que eso es lo primero que hay que hacer es retirarla para las gallinas para solucionar ese problema en la gallina lo recomendable como son gallinas ya grandes ya se puede meter manualmente la tripita sí pero siempre recomendable separarla de las demás tenerlas de para una semanita unos días meterle la tripita manualmente con nuestras manos limpias completamente limpias para no infectar la ni nada por el estilo y ahora sí tenerlo un tiempo esperando que cuando vuelva a poner otro huevo que no es el huevo otra salir el producto a gallina que le pasó algún relaxo puede que al tiempo pueda pasarle de nuevo así que por eso hay que estar muy muy pendiente de ese tema sí también lo que uno puede hacer también es que cuando se le salga la tripita a la gallina que tenga el prolaxo se le echa una crema una crema para la inflamación para evitar que se inflame la tripita sí eso es lo recomendable hoy también he visto que le echan sábila sí para que esté limpia y luego ahora sí manualmente nosotros mismos coger a la gallina y meterle la tripita la cloaca en este caso para que pues la gallina ya pueda estar tranquilamente el pollito la verdad está muy muy bien ya un mes después miren cómo es el pollito está bastante bien muy muy bien no está nada nada enfermo la del prolaxo de la cabo a los 34 días automáticamente el prolaxo se le fue miren cómo el pollito está está bastante bien el prolaxo se le fue solito se le metió la tripita automáticamente sí y el poquito ya está completamente bien esos días el poquito su bastante triste yo estuve muy muy pendiente de que no se fuera a morir porque al tener toda la parte de atrás mojada todo el tiempo eso puede enfermarlo y ya y más cuando es un poquito tan tan pequeñito miren cómo está el pollito de saludable de hermoso de grande ya de un mes después pudo haber estado un poco más grande pero ya saben que la enfermedad siempre evita que el poquito crezca mucho mucho más rápido sí así que bueno aquí está el pollito miren está ya perfectamente las personas que lo preguntaban muchos decían que no iba a vivir que se iba a morir automáticamente iba a morir el pollito pero miren que teniendo mucha paciencia mucho cuidado cuidándolos mucho miren que el pollito puede salvarse perfectamente si no pude meterle yo mismo lo que es la tripita porque era muy muy pequeño en ese tiempo pero miren que fue creciendo y a medida que fue creciendo como los pollitos pequeñitos crecen muy muy rápido pues sólo entró en la tripita si sólo entró la tripita y en gallina suele también pasar es cuando les pasa algunas veces la gallina el prolapso y tienen la tripita pero no es tan tan afuera muchas veces la tripita automáticamente sola la gallina que hace fuerza y sola entra de nuevo si suele pasar pero les haya gustado quería hablarles un poco acerca de este tema del prolapso en los pollitos la tripita afuera y bueno gente solamente ha sido eso espero te haya gustado hasta la otra gente